Bien, vamos a saludar a Julio Aracena, Julio Aracena, él es del equipo ICOVID aquí en la Universidad de Concepción. Queremos conversar sobre lo que le planteaba al principio, este ya súper claro aumento de casos de manera permanente. Don Julio, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar nuestro llamado. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Está preocupado don Julio, ¿no? Sí, pues la verdad es que no tenemos buenas noticias. Nosotros que estamos monitoreando desde la Universidad de Concepción los casos de COVID semana tras semana, digamos. Hemos visto que en las últimas semanas ha habido una subida importante en las distintas regiones, porque nosotros estudiamos en particular en BioBio, que se había logrado mantener estable. En las últimas semanas ya, en los últimos días, eso ha tenido un quiebre y ha comenzado a subir los casos. En algunos casos, como la región metropolitana, ya eso de alguna manera se ha afianzado y estamos con niveles que teníamos en julio, agosto de este año, digamos. Cuando estábamos pasando la ola, digamos, del invierno, estamos volviendo a esos niveles y eso es preocupante, sin duda. Sí, siempre se dijo, digamos, los expertos habían señalado que más o menos la segunda semana de octubre, más o menos, la segunda semana de octubre se iban a comenzar a notar alza de casos a propósito de dos circunstancias. Uno, el desconfinamiento pasivo, cambio, el plan Paso a Paso, que permitió la apertura de la frontera, que terminó con las cuarentenas, ¿no es cierto? Uno. Y dos, las celebraciones de fiestas patrias, que fueron, si no es cierto, no fueron reuniones multitudinarias, como habían antes aquí las celebraciones de fiestas patrias, sino que fueron básicamente reuniones familiares. Llegó una semanita más tarde, pero finalmente, ¿este aumento de casos cree usted que obedece a esas circunstancias eventualmente? ¿Se puede hacer ese cálculo, no? Es difícil, porque como siempre se ha dicho, esto tiene las alzas, digamos, responden a varios fenómenos, pero coincide efectivamente en que incluso un poco antes del 18, la semana anterior al 18, yo creo que ahí empiezan a subir los casos de manera importante, no tanto en nuestra región, pero sí en otras regiones en particular a nivel nacional y la región metropolitana. Y yo creo que eso coincide un poco con el relajo que tiene la gente y que experimenta a las personas, digamos, en fiestas como esta, previas, digamos, al 18, y que posteriormente se ha ido aumentando. Entonces yo creo que hay algo de eso. Esta alza nosotros tal vez la esperábamos incluso antes, y no se había dado principalmente a lo mejor por la vacunación, digamos. Sabemos que actualmente la variante Delta está circulando fuertemente y en otros países había pegado mucho más fuerte que hasta ahora para nosotros, y es muy probable que eso tenga que ver con la vacunación. Así que es difícil saber cuáles son las causas, pero las festividades sin duda que aumentan el relajo y el relajo aumentan las posibilidades de contagiarse. Sí, cuando se anunció la llegada a la variante Delta, bueno, siempre se dijo que iba a llegar la variante Delta, y finalmente llegó, llegó a través de los aeropuertos, como era obvio suponerlo. Tuvimos casos muy aislados al principio, bien controlados, con buena trazabilidad, se lo anuló de inmediato. Pero hace ya un par de semanas, dos o tres semanitas, la variante Delta está por transmisión comunitaria, vale decir, la gente ya está la variante Delta, es predominante, de hecho la variante Delta es predominante en nuestra zona. Entonces cuando llegó la variante Delta yo dije, pensaba, digamos, y con los expertos que consultábamos, era que obvio que iba a haber un aumento importante de casos, porque es mucho más contagiosa, y que podíamos estar muy complicado, se habló en algún momento tan complicado como en Europa, donde la variante Delta hizo estragos, digamos, y obligó a confinar a todo el mundo. Aquí en Chile, a pesar de la variante Delta, nos hemos en general mantenido en un estadio como de latencia, ahora vamos subiendo de nuevo, claro, pero no ha habido un aumento explosivo, eso es lo que quiero decir. Aparentemente el impacto de la variante Delta a nosotros, a nosotros en Chile nos pilló con un porcentaje de población vacunada mucho mayor que en Europa, lo que ha impedido que el impacto sea tan brutal. Sin embargo, eso no significa que no vaya a haber impacto, profesor, ¿o no? Así es. Bueno, a nosotros nos pilló en un escenario muy distinto a Europa, primero por el alto porcentaje de vacunación, pero también hay otro fenómeno que no es menor, yo creo, y que ha ayudado muchísimo, es que de alguna manera nosotros no hemos dejado de lado las medidas de distanciamiento social, del uso de mascarillas y otras, digamos, del día a día, como en otros países donde en algún momento, a pesar de la alta vacunación, dejaron mascarillas de lado por un tiempo, se olvidaron del distanciamiento, trataron de retomar una vida normal, y eso les pasó finalmente a la cuenta y volvieron rápidamente a aumentar los casos, a pesar de la alta vacunación, me refiero en particular, por ejemplo, a lo que pasó en Israel. En cambio, nosotros, de alguna manera, hemos sido todavía cautos, mantenemos las medidas de distanciamiento y de uso de mascarilla, lavado de manos y esas cosas mínimas, y con un alto porcentaje de vacunación, yo creo que esos dos aspectos han sido fundamentales para que efectivamente los casos no se disparen, digamos, como ha sucedido en otros países. Están en aumento, pero a una tasa menor que en otros países. Sí, recuerdo claramente la imagen de Israel, usted mencionó Israel, se viralizó una imagen en donde los colegios le decían a los niños, en clase, digamos, que saben qué, no necesitaban mascarilla, así que van a poder sacarse la mascarilla, y los chicos como que dudan si sacarse la mascarilla, y la profe insiste, y los chicos se lanzan y tiran la mascarilla, y fue un momento muy feliz, pero fue un momento feliz falso, porque una semana después, dos semanas después, tuvieron que todos volver a dar el uso de mascarilla. Exacto, fue hasta triste, porque fue como una ilusión, digamos, o sea, se les dijo, incluso a los niños, ya no hay riesgo más o menos, pueden sacarse la mascarilla, haciendo fiesta y todos contentos, pero al par de semanas volvieron, porque volvieron atrás y dijeron, no, en realidad vamos a tener que empezar a usar de nuevo la mascarilla, porque los casos seguían avanzando. Eso yo creo que algo de eso aprendimos, nosotros aquí en Chile, nunca se ha levantado esa restricción de usar mascarilla, me parece que es súper importante todavía mantener el uso de mascarilla, el lavado de manos y el tracimiento social, y eso ha hecho que yo creo que a la larga, aunque los casos vayan en aumento, no aumenten tan rápidamente como ha ocurrido en otros países. Ya, sí, para allá iba a ir ahora, estamos hablando con Julio Aracena del equipo ICOVID aquí de la Universidad de Concepción, para allá iba ahora, ¿qué proyectan ustedes? El ejercicio de ustedes es hacer proyecciones, las proyecciones son un ejercicio, no son la verdad, no son necesariamente un futuro cierto, no estamos aquí en Minority Report, esta película, sino que solo es una proyección, en adelante, ¿qué proyectan ustedes? Va a seguir en aumento, esto yo leía en la mañana, las cifras, el jueves 7 de octubre 44, el jueves 15 de octubre 86 casos, este jueves 21, yo creo que va a mandar cerca de los 100, no va a mandar cerca de los 300 ni de los 500, va a mandar cerca de los 100, yo creo, y así vamos a ir aumentando, pero, ¿cree usted probable, en el fondo eso es, ¿cree usted probable que volvamos a las complicaciones, al momento tan complicado que tuvimos hace 6 meses atrás, o va a llegar un momento en que finalmente vamos a aplanar de igual forma la curva, y nos vamos a agravar, pero no al punto de tener que decretar cuarentena, decretar estado de excepción, de la gente encerrar su casa, no creo que lleguemos a tal gravedad, o sí podría ser. La verdad es que no hay que descartar ningún escenario, es muy difícil hacer proyecciones de mediano y largo plazo, porque las condiciones son bien distintas cada vez, digamos, o sea, no tenemos experiencias iguales en este sentido, la pandemia tiene a veces conductas bastante disímiles, entonces nosotros no nos atrevemos a hacer proyecciones de tan largo plazo, pero sí, no hay que descartar ningún escenario, y en ese sentido, la recomendación es seguir cuidándose, lo que nosotros proyectamos son proyecciones de corto plazo, hacemos proyecciones de corto plazo, y en este sentido incluso hemos quedado cortos, nosotros habíamos proyectado que, que las alzas de contagio continuaban en la región metropolitana, en la región de Ñulde, y en la región de Bío Bío habíamos tenido cierta estabilización, con una leve alza. Bueno, esta semana quedamos cortos en todas nuestras proyecciones, el alza es mayor de lo que nosotros habíamos proyectado, y es preocupante ya en la región metropolitana, porque ahí ya se está alcanzando, se está superando los 10 casos que hacen mil habitantes, que es como un umbral crítico, para mantener un cierto control de la enfermedad. Nosotros en la región todavía estamos con bajo 10 casos cada 100 mil habitantes, aproximadamente 5 o 6 por ahí, pero si seguimos con el alza que estamos viendo, pronto vamos a llegar a esa cifra. Así que, si bien es difícil pensar en que vamos a estar en situaciones como la ocurrida en invierno de este año, no habría que descartarlo, porque en la medida en que nuevos clientes surjan, y que la vacuna mejor no sea tan eficiente, o viene de las vacaciones verano y la gente se relaja, todos esos aspectos podrían hacer que los casos aumentaran de manera importante. Habrá que verlo, digamos. Yo más bien me preocuparía del momento actual, digamos. Sí, una cosa es el aumento de casos, que en sí mismo es un factor importante, pero que en rigor lo más grave es la ocupación de camas. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente se agrava y finalmente muere, y se genera un colapso en los establecimientos de salud. Eso ya es más complejo todavía. En el fondo, van a aumentar los casos. Ok, van a aumentar los casos, pero probablemente muchos de esos casos van a ser de manera sintomática, o van a ser de manera leve, que no implica una internación en centros asistenciales. ¿Por qué? Porque lo que hace la vacuna, las vacunas que tenemos hasta ahora, no inhiben el contagio, inhiben las consecuencias, las secuelas, los síntomas. Por lo tanto, se puede contagiar mucha gente, pero mucha lo puede hacer de manera leve, o lo puede hacer de manera que no implique una hospitalización. Por lo tanto, es más complejo, más difícil aún que, a lo mejor sin eliminar ese escenario, me va a decir usted, es mucho más complejo todavía que aumenten las camas a un nivel crítico como tuvimos. Nosotros tuvimos un 99% de ocupación de camas aquí. Sí, absolutamente, digamos. O sea, cuando, en nuestro primer momento, la región fue este año, en invierno, ¿no es cierto? Todavía no alcanzamos un porcentaje alto o importante de vacunación completa, digamos. Y ahí estuvimos bien complicados en el tema de las camas. Lo que nosotros hemos visto es que, últimamente, la hospitalización ha ido aumentando lentamente. todavía en la región no tenemos muchos casos, digamos, como tuvimos en el invierno. Entonces, el aumento se va viendo, pero paulatino. Pero hay que esperar, digamos, si eso va a seguir así. En la medida que hay más contagio, obviamente, más probable hospitalización, más probable cama UCI. Pero yo confío en que la vacuna, a ser de la variante delta, la vacuna, sobre todo, como dije, los altos porcentajes de vacunación que tenemos, que todavía no son el ideal, digamos, porque todavía hay un buen grupo que todavía no se ha vacunado. Pero, a pesar de eso, yo creo que va a evitar el uso importante de cama UCI como lo vimos en el invierno. Salvo que ocurriera un hecho extraordinario, digamos, que en situación de pandemia siempre puede ocurrir, digamos. Pero esperemos que no sea así. Sí. Tengo un datito ya para terminar esta entrevista. Dice aquí, la última información que nos llegó de la Seremia de Salud. 91,5% de la población objetivo de vacunas contra el COVID-19 ya cuenta con dos dosis, mientras que dosis de refuerzo bordea el 30%. Pero este no es toda la población, es la población objetivo. En el gobierno se plantea una población objetivo, para decir, personas entre tal y tal edad, con determinadas morbilidades, ahí hay una población objetivo que vacunar. Y de esa población objetivo, que es un segmento de la población total del país, hay un 91,5% igual alta de vacunación y un 30% con las dosis de refuerzo. Aún así, hay 1.181.632 personas de la región del Bío Bío que pertenecen al público objetivo de la vacuna, que cuentan con dos dosis de la vacuna, más la dosis única, que equivale a una cobertura de 91,5%. Es alta, pero no es la población total de Chile. Sí, y sobre todo, yo llamaría también el refuerzo súper importante, sobre todo para la gente que, digamos que se vacunó tempranamente, porque hay que recordar que la vacunación partió por ahí por, digamos, a la población en general, partió por ahí por febrero. Entonces, hay gente que ya lleva varios meses de haber sido vacunado. Y también se ha observado que, sobre todo con las vacunas más masivas que tenemos acá en el país, que requieren un cierto refuerzo después de un tiempo. Y entonces, ya acercándonos al verano, yo creo que es importante, va a ser importante la tercera dosis, digamos, para mantener la defensa alta, digamos, y las barreras altas, y así evitar que la gente, no es que no se contagie, como tú decías, no queremos que la gente se evite necesariamente que se contagie, sino que no caiga al hospital, digamos. Eso, para eso es súper importante, yo creo, la vacuna. Julio Anacena, del equipo ICOVID, aquí de la Universidad de Concepción, muchas gracias por conversar con Tecnoticias, que estén muy bien, Julio. Igualmente, gracias a usted. Adiós, que estén muy bien. Ahí está, el equipo ICOVID de la Universidad de Concepción, que confirma, digamos, lo que ya sabemos, aumento de casos, también aumento de ocupación de camas, y que no hay que descartar ningún escenario. No hay que descartar ningún escenario. Por eso mismo, hay que cuidarse, hay que protegerse. Nos vamos a la pausa comercial, volvemos al regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!